Hay que buscar el origen. Explícame cómo terminaste aquí. Bueno, estaba en los canales buscando fugas en las compuertas y encontré agua que no debía estar ahí. Óxido, con un toque de aceite de motor, vino un torrente de agua y fui succionado al sistema de filtración. Pero de pronto oí una explosión. Y así es como acabé en tu tienda. ¡Ay, flamas! ¿Mi mal genio causó esto? ¿Y ahora hay que buscar agua en alguna parte de los canales? Pero llevan a miles de lados. ¿Es por eso que la fuga ha sido tan difícil de rastrear? Hay que subir. Es mejor que te apartes. No, 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 no.